Primero que nada es parte de una obligación formal, constitucional y en cualquier modo en que vos lo quieras pensar es una obligación. En segundo lugar, si un militante tiene que autoapoderarse para poder ejercer un derecho, es más que obvio que el grado de manipulación es bastante impresionante. Por otro lado, si vos querés detractar a alguien para que las personas con las cuales se vinculen al mismo tiempo sean personas nacidas de seguirlo y de armar cosas a propósito y tenerlas organizadas para asestar un golpe político, tu condición se vuelve todavía más grave a nivel delictivo. Y el manejo que haces en determinados rangos de poder no configura el ejercicio de un derecho, sino la vulneración de todos. Por lo tanto, los que están derrapando son ellos.